¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Murcia Conecta. Vamos a estar, como siempre, hasta las 8, contando las historias que han pasado y están ocurriendo en la región de Murcia. Pues nos vamos hasta Azucina porque a estas horas está prevista la llegada de la antigua patrona del reino de Murcia, la Virgen de la Risaca. Y ahí la esperan todos los vecinos, entre vítores, incluso con una banda de cornetas y tambores. Conectamos con Manu Reyes. ¿Ha llegado ya la Virgen, Manu? Pues estamos esperando ahora mismo, María, la inminente llegada de la Virgen, esta imagen única del antiguo reino de Murcia del año 1243. La Virgen de la Risaca, que como bien decías, la antigua patrona del reino. Y aquí toda la calle ahora mismo vemos a las reinas infantiles, a las reinas juveniles, todo el mundo, la banda, está esperando para recogerla por primera vez, bajo palio, a esta Virgen de la Risaca, que viene por primera vez aquí al pueblo de Azucina. Y que los sucineros, las sucineras, están muy orgullosos, muy ilusionados y han convertido este viernes por la tarde en un día, como vemos, de fiesta grande. En unos minutitos la vamos a recibir y esperamos que nos acompañéis todos por primera vez a recibirla aquí en Sucina. Enseguida estaremos con Manu Reyes para ver la llegada de esa Virgen. Nos vamos a Policía, hacia la vuelta analizamos estos asuntos y les seguimos contando más historias aquí en Murcia Conecta. Seguimos en directo en Murcia Conecta, son las 7 y 6 minutos aproximadamente de la tarde y nos vamos en directo hasta Azucina, porque hasta ahora está prevista la llegada de la antigua patrona del reino de Murcia, la Virgen de la Risaca. Vamos a conectar con Manu Reyes para ver toda esa devoción y la entrega, Manu, de todos los vecinos de Azucina. Cuéntanos. Te cuento María, como anécdota divertida, que estamos aquí ahora mismo, pues toda la calle Mayor esperando los sucineros a la Virgen. Si hace aquí nuestro compañero Roberto un paneo, pues vemos que está todo el mundo expectante, incluso hay un pequeño silencio así de expectación y han hecho una llamada para ver por dónde iba la Virgen. Estamos en 2016 y hay que usar las tecnologías. Nos han dicho ya que viene de camino por ahí por una de las rotondas y veis ahora mismo que está aquí el párroco, tenemos ahí el historiador y aquí tenemos a los encargados de acompañarla y escoltarla pues hasta la iglesia, que tenemos que saber que se queda pues hasta el domingo. Y tenemos aquí este caballero que usted me ha dicho que son los portadores del palio y el nombre ya es claro, Porta Palios. Porta Palios. Porta Palios. Vais a tener aquí a la Virgen hasta el domingo. Va a pasar el fin de semana aquí con ustedes. Fin de semana, hasta después de misa. Después de misa se la lleva a su sitio. Es una Virgen itinerante, ¿no? Que van llevando ahí por varios sitios. Sí, eso creo que va a hacer una visita a todos los enfermos, que puedan, mayores. Yo creo que aquí en su cena podéis aportar muy bien con ella, así que esta será la primera de muchos. Debemos, debemos, sí. Esta es la primera vez. Vamos a ver aquí, pues la gente está esperando con mucha ilusión y fervor. Bueno, ¿cómo viven ustedes que venga aquí la Virgen? Divinamente. ¿Sí? Vea todo el pueblo ilusionado, ¿no? Hombre, estamos muy ilusionados y estamos muy contentos de que tengamos el honor de que nos visite y ya está. Y la recibiremos con todo el cariño del mundo. Disculpe que la entreviste, pero ahí vemos ya que va a llegar la Virgen. Así que nos vamos a venir para acá. Cuéntame, María, ¿qué me querías comentar? Bueno, quería eso, que le preguntaras a todos los vecinos que supone para ellos la llegada peregrina de esta Virgen de la Risaca y que nos avanzaras un poquito también todas las actividades que tienen previstas para este fin de semana con la Virgen. Sabemos que ahora habrá una misa y un beso a manos, pero bueno, lo importante son ellos y su devoción. Vemos ya a la Virgen, por cierto. A ver, que viene en un Mercedes, la Virgen. Vemos ahora mismo que la están bajando del coche. Viene en un Mercedes blanco, así que ya te digo, María, estábamos en 2016, han llamado por teléfono para confirmar que llegaba y bueno, aquí tenemos a un vecino que estaba muy ilusionado. Caballero, ¿cómo viste aquí la llegada de la Virgen? Ahora mismo entre vítores y aplausos, todo el mundo disfrutando. Muy bien. Muy bien, ¿no? Están ilusionadas, están contentos. Hombre, claro. Si es que tantos años irás a venir, nunca es por aquí, ya está bien que venga. María, ahora ya te aviso que no te voy a escuchar nada mientras suena el himno y el párroco va a recibir la imagen de la Virgen, como bien decías, esta Virgen que viene de la época de Alfonso XII, de Alfonso X el Sabio, tratado de Alcanadi que representa toda una época histórica de aquí, del antiguo Reino de Murcia. vemos ahora mismo cómo se entrega esta virgen itinerante, y a mí me gustaría saber aquí de primera mano cómo están viviendo este momento para ellos aquí en Sucina, muy importante, que están haciendo la entrega. Caballero, ¿cómo viven ustedes aquí la entrega, la primera llegada de esta virgen a Sucina? Bueno, pues muy bien, la verdad que estaban deseosos por parte del pueblo de Sucina, y que la trajéramos, estamos trayendo nada más y nada menos que lo que fue la antigua patrona del reino de Murcia, la virgen de la Risaca, y para nosotros es un orgullo, concretamente nosotros, como cabo de andas de la virgen, el poder traerla y que todo el pueblo la pueda disfrutar, pues es un orgullo. Muy bien, pues nosotros Murcia Conecta está aquí para contarlo la primera llegada de la virgen de la Risaca al antiguo reino de Murcia, se coloca bajo palio y la van a transportar hasta su iglesia por primera vez aquí. Está virgen itinerante y el pueblo emocionado, ilusionado, con esta bonita imagen, nos despedimos aquí, Murcia Conecta. ¡Gracias!